a la hora de comprar un vehículo escucha que es versión americana que este lo trajo la casa que es versión europea que es versión coreana japonesa pero te pregunta cuál versión es mejor cuál compro o qué son las versiones si te interesa conocer más sobre esto quédate viendo este vídeo yo soy víctor sánchez y esto es infovehículos rd bueno mi gente de infovehículos rd en el día de hoy le tengo un vídeo porque varias personas me han preguntado recientemente pero siempre con el pasar con este trayecto de estos años trabajando y moviéndome en el mundo vehicular la gente me pregunta que qué es mejor la versión americana la versión que trae la casa japonesa coreana y déjeme decirle que cuando se habla versión x lo que significa que fue fabricado en ese país que se menciona es decir un vehículo versión americana es un vehículo que se fabricó en eeuu versión coreana que se fabricó en corea versión japonesa en japón así sucesivamente pero qué tal lo que trae la casa qué versión es el que trae la casa como la casa bueno para por ejemplo para que se entienda mejor para la agencia bella para los ondas delta comercial para los toyota bonanza dominicana para mitsubishi y así sucesivamente la casa es la matriz en en república dominicana autorizada a traer esos vehículos y se hace una versión latinoamericana es decir la versión que trae la casa no es una versión japonesa en el caso por ejemplo de un vehículo que sea directamente de japón si no es una versión latinoamericana es decir una versión que no ha sufrido cambio de guía sino que es una versión diseñada para latinoamérica esto en algunas ocasiones puede ser bueno puede ser malo todo depende entonces que me compro la versión americana la versión latinoamericana o una versión coreana japonesa que venga directamente de ese país que es mejor y te voy a decir bueno eso depende lo que tú andes buscando la versión americana la más equipada eeuu es el país básicamente con más reglas y más exigencia para usted tener un vehículo dentro de ese país y por ende esos vehículos vienen con más bolsa de aire más equipamiento a veces viene hasta con mejor calidad en los asientos etcétera etcétera pero no todo el color de rosa la versión americana la versión americana puede tener un problema que es el problema de que vienen con un alto millaje lamentablemente lo truquea mucho le bajan las millas vienen con muchos desperfectos estéticos que hay que arreglarles porque son vehículos en su gran mayoría comprado en subastas y eso entonces hay que tener ojo versión americana es una excelente opción pero no necesariamente es la mejor opción en muchos casos no estoy diciendo de todos los casos pero a veces no lo es la versión latinoamericana es la versión por ejemplo que trajo la casa un vehículo que puede tener menos o va a tener de hecho va a tener menos equipamiento que la versión americana a su mismo nivel por ejemplo te compara una versión básica americana con una versión básica de la casa la de la casa tiene menos equipamiento pero es un vehículo que tiene menos kilometraje probablemente porque es un país de menos kilómetros claro nuestros kilómetros son kilómetros mucho más rigurosos mucho más difíciles que los kilómetros americanos las millas americanas pero en este caso el vehículo puede ser un vehículo que esté mucho mejor tratado estoy hablando para que quiere comprar un vehículo reciente que tenga tres cuatro o cinco años un vehículo que es probable que todavía tenga la garantía un vehículo que es probable que todo su mantenimiento se ha quedado en la casa y eso lo asegura usted de que el vehículo mecánicamente está en excelentes condiciones no es lo mismo recibir cambiar un vehículo usted hacer una compra de un vehículo que le quede un año de garantía por ejemplo a un vehículo que usted lo compró y el dinero te da un mes sabes este al 90 de garantía pero no lo mismo porque usted lo está recibiendo de la casa o sea que tienen sus pros y sus contras ya la versión japonesa ya una versión que se le cambiaría el guía que viene siendo de menor categoría en este caso por ejemplo el honda fit el honda fit la versión americana el honda fit que trae agencia bella y el honda fit que viene de japón la versión japonesa y la de agencia bella casi siempre son muy similares la versión latinoamericana a la versión de japón corea o cualquier país de esos de origen que no sea americano son muy similares en equipamiento pero la versión coreana perdón en este caso japonesa trabajando el honda fit es un vehículo que va a tener el guía cambiado sea japonesa el que usted compre la agencia bella viene con ese guía al lado correcto de fábrica porque ellos saben que van para latinoamérica entonces si usted va a elegir no puede comprar la versión americana trate de buscar la versión de la casa de cualquier modelo porque la versión que le va a garantizar a usted que esté más sano si usted me pregunta a mí yo quiero comprar un vehículo con dos años o tres años que se yo le diría que menos de cinco años usted me pregunta que compro bueno lo más seguro es la versión de la casa donde usted va a encontrar menos riesgo va a encontrar menos alteraciones va a encontrar un reporte más limpio más depurado recuerden que estos vehículos la hacen carfax pero no necesariamente el que le entregan ustedes lo correcto o puede ser que hay un punto donde ese vehículo ya no se le hizo carfax o puede ser que simplemente ese vehículo duró mucho para importarse para traerse aquí para moverse en el país y eso le puede también afectar en resumen si usted va buscando mejor equipamiento váyase por la versión americana si están buscando un vehículo que esté tal vez más sano con menos kilometraje y con más seguridad de que a la hora de su compra todo está correctamente vaya a ser por la versión latinoamericana es mi recomendación así que espero que esto lo hayan entendido le haya gustado ya que muchos me preguntan sobre cuál es la diferente versión y quería aclarar eso así que pásenla bien yo soy víctor sánchez no pueden seguir en las redes sociales arroba info vehículos en red en twitter en instagram y youtube